Hola, muy buenas tardes, pues en este momento avanzan las obras para el tranvía de Ayacucho, acá justamente en este sector de la Comuna 9 de Medellín. Yo quiero que ustedes vean al fondo la cantidad de trabajo que se está desarrollando en este momento. Hay algunas hombres en este momento haciendo las obras y más arribita, cerca de la Iglesia de Buenos Aires, también se están desarrollando algunas. Pues importantísimo en este momento para la comunidad de este sector de Medellín, la Comuna 9, que tengan en cuenta los desvíos que se están realizando justamente por estas obras y tengan en cuenta también el tráfico vehicular que hay en horas pico para que eviten estos inconvenientes. Un nuevo frente de trabajo para las obras del tranvía se desarrolla en Ayacucho. Eso obliga a un cierre por 10 meses entre las carreras 30 y 37, es decir, a la altura de la Iglesia de Buenos Aires y la Clínica del Sagrado Corazón. En esta zona se realizará la demolición de la calzada vehicular y en general del espacio público actual, con el fin de construir lo que se denomina la Plataforma de Circulación del Tranvía. Bien hecho y mal hecho a la vez, que perjudica a todo el mundo. Vendedores ambulantes de la zona miran con esperanza este proyecto. Pues hay que ir a tranquilidad, ¿qué más vamos a hacer? Porque una hora hay que salir adelante con la obra. No hay tránsito de carga, entonces vive más tranquila la gente, menos bullas y menos contaminación. Las autoridades y la Secretaría de Movilidad piden paciencia a la comunidad por el caos vehicular, generado desde ayer en alrededores a la zona de las obras. Muy aburrida porque hay muchos trancones, muchos tacos, mucha congestión. Nos perjudica a todos porque vean, tapan media vía, entonces hay más el trancón. Tengan muy en cuenta que este cierre se va a realizar por 10 meses y que en este momento las autoridades de tránsito han hecho especial énfasis en la comunidad para que tomen los desvíos necesarios para estas obras. El cierre para estas obras comprende las carreras 30 y 37 en ambos sentidos y para facilitar la movilidad de los habitantes de la Comuna 9 se determinaron los desvíos en las carreras 30 y 39. La Secretaría de Movilidad indicó que los mismos aplican para Copcerquín en su ruta 099 de Quintalinda, Cotransi para la 103 de la Sierra, Flota la B con la ruta 096 de Buenos Aires y la ruta 098 de Transancop. Las obras tienen un presupuesto de 610 mil millones de pesos y se espera que el tranvía entre en funcionamiento en el primer semestre de 2015. El cierre inició ayer comprende al menos dos cuadras y media de la avenida Ayacucho y solamente tienen permiso para transitar quienes viven en este sector y por supuesto quienes van a entrar a la clínica del Sagrado Corazón. Es la información que registramos desde este sector de la Comuna 9 de Medellín. Soy Juliana Zuluaga para Noticias de la Medellín. Aquí te ves. Gracias.